Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que si es bastante bien, me vas a comentar el avance del capítulo número 10, el capítulo, creo que final, de Idols. Que, pues bueno, he esperado un buen rato que haya salido el avance, pero bueno, ha valido la pena. Capítulo número 9, antes de empezar el 10, pues el 9 es cuando todas están en el escenario, preparando así el live porque le falta un día. El día siguiente iba a ser el live, pero ¿qué pasa? El problema, que no hay nadie, o sea, no va a haber nadie. Se van a estar los 3 de siempre por el simple hecho de que, recordemos de que en el capítulo anterior se canceló el contrato con la gran compañía que iban a promocionar a Idols, pero al final como sus fanáticos de por vida dijeron Nel, porque no sois estas ustedes, pues al final renunció Aina, dijo que querían que renunciar y pues renunciaron y se pusieron a practicar a Mientras y nada. Falta 97 entradas por vender y solo falta un día. Así se nos calcó el capítulo número 9. Pero bueno, veremos qué tal. De primera se las veía de confianza a todas, a las 3. Uy, a las 3 se las veía de confianza con ganas de darlo todo, aunque sea para 3 personas. Le han dado, se han motivado para darlo con todo. Y pues nada, el capítulo número 10, el día final, el día 10. Idol, Idol, no, Idol, Completo. No he entendido. Completo Idol, imagino. Esta historia es una historia especial sobre los 10 días calientes y sobre todo es un Idol del Festival de Asiento Vacante. A partir de aquí, el Idol, el Festival Complete Special Story. No sé si es el final o es un capítulo de relleno. Esa es mi pregunta. No sé si es el capítulo final o es un capítulo de relleno. Pero bueno, vemos... A ver, vamos a ponerlo en grande. Capítulo final, bueno, aquí vemos que en los 10 días está el live y tienen que llegar en el escenario de 100. Vemos ahí a Aina... Bueno, todas las vemos, es que no me acuerdo los nombres nunca. A Miruka, y la vemos ahí. Y a las 4 haciendo el live. ¿Puede ser, Pa? ¿Puede ser que haya surgido el milagro? ¿Puede ser? A ver, ¿qué pone? Después de este capítulo, finalmente la última ronda. La transmisión comienza... Vale, pues último capítulo. Pues veremos... Si lo han logrado. Tiene pinta de que lo han logrado. Espero que no sea una fantasía y que en verdad hayan logrado, en los que hayas Idols, su objetivo de llenar el escenario de las 100 personas. Esperemos que sí, por favor. Y que lleguen a ser las top Idols mundiales del mundo mundial. Nada más que decir que Idols me ha gustado. Me ha gustado la animación en 3D. El IdolTubers me ha gustado. Está bastante bien. Segunda temporada lo dudo que salga, porque es una historia original. Y me parece bastante bien que un grupo de Idols hayan tenido su anime. Se promocionen y esto les va a dar mucho apoyo. Y espero que sigáis apoyando a Idols. Y buen futuro me auguro para Idols. Buen potencial tienen. Nada más. Yo aquí lo dejo. Y gracias por acompañarme en los 3D capítulos, que creo que es el final. Así que nos vemos. Hasta la próxima.